Nosotros no podemos juzgar, no somos jueces, sí tenemos el derecho de manifestarnos, pero no decir el pueblo demanda o quiere o no quiere, no, para eso son las elecciones. Si hay un candidato mal portado, pues el ciudadano va a decidir, es lo de Guerrero que lo mencionas. Yo creo que fue un asunto injusto el que liquidaran la candidatura a Félix Salgado Macedonio, más antidemocrático y anticonstitucional, y además tramposo. Ayer salió un manifiesto de gobernadores afines al partido que postuló a Félix Salgado Macedonio, que me gustó mucho, porque demuestra, yo lo expliqué aquí ayer, pero va a quedar para la historia de cómo el tribunal dice una cosa y luego se contradice, ¿quién sabe qué les hizo cambiar de parecer? Esto es textual, es para la historia, la resolución, excesiva y resulta constitucionalmente desproporcionada o desproporcionado, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado. Entonces, no quiero meterme en Honduras, pero está lo que le sigue de raro. Entonces, dejemos que el pueblo sea el que elija. En un país democrático el soberano es el pueblo, no son los medios de información, no son los gobernantes, no son los grupos de intereses creados, no es el poder económico, no es el poder político, son los ciudadanos. ¿Por qué? Tienen que ser las cúpulas y no el pueblo.